Esto huele a perro que no veas. ¿Cómo quito el olor a perro de mi casa? ¿O cómo quito el olor a pis? Esto huele a perro que no veas. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un vídeo diferente, estamos con Rosa Garalba, ella es especialista en limpieza. Yo la llamo la científica de la limpieza, tiene un canal que es específico de consejos de casa. Muchas gracias por acompañarme, soy Rosa Garalba y en este vídeo, como puedes ver, nos toca ponernos los guantes. Te hemos invitado hoy, Rosa. Muchas gracias por la invitación para quitar el olor. Sí, ¿cómo hacen para limpiar esto? Las mascotas tienen un olor muy peculiar, es verdad. Algunos, no todos, pero sí. No, 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 va también a razas, supongo, ¿no, Manuel? Yo creo que a individuos más que a razas, sí. Bueno, es algo personal, digo. Sí, sí. Pero es verdad que algunos perritos desprenden este olor y se va impregnando toda la casa, ya que son unas moléculas que van en el aire y se impregnan en tu ropa, se impregnan en los sofás y en general es difícil de sacar. Para esto, lo principal es tener una buena ventilación, es importante, no es que el aire de fuera sea más limpio, pero bueno, ayuda a que corra el aire y se vaya limpiando de cierta manera. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en cómo limpiamos. Para esto, vamos a limpiar, vamos a fregar los suelos usando bicarbonato de sodio, tres cucharadas, sal de mesa, la sal con la que cocinamos y también le vamos a agregar un poco de aceite esencial, aceite esencial de árbol del té. Este aceite va muy bien, incluso para las mascotas, porque es parasita, si tienen algún tipo de bichito, esto les ayudará también a que no se les pegue en su pelo. Haciendo esta mezcla, vamos a fregar los suelos como acostumbras, tú solo pones tu agua y el bicarbonato, la sal y el aceite esencial de árbol del té. Con esto, si le llegas al suelo, también puedes, claro, aparte, agua limpia, mojas un trapito y puedes limpiar tus muebles. Enseguida secas con otro trapito seco para que no te quede humedecido nada. Ahora, si lo que ya te han mojado es la cama o el sofá o un cojín, algo que absorbe... Sí, claro, es que hay veces que... Hostia, es que el colchón no lo puedes lavar. Si la... O sea, lo puedes lavar, pero que si no lo puedes meter en la lavadura, ¿cómo lo haces? Lo vamos a limpiar de otra manera. Si la mancha es fresca, es decir, si tú acabas de ver que tu perrito ha mojado, lo primero es ir a absorber con una toalla o con papel de cocina lo máximo de humedad. Recoger lo máximo de pipí. Ya lo tienes, lo has secado medianamente y con este mismo preparado que les he mencionado, que es, lo repito, agua, bicarbonato, sal y aceite esencial. Con esto vamos a rociar con un atomizador sobre la mancha. ¿Atomizador o que es un polverizador? Sí, un polverizador. Vale, vale. Un botecito de esplaz. Vale, es que yo no soy tan técnico. Vale. Bueno, con esto vamos a espolverar un poquito, vamos a humedecer y con otro trapito vamos a secar. De esta manera vamos a quitar el olor. Si la mancha ya es seca, o sea, si ya está más mojado, más, más, perdón, más mojado, más seco, más impregnado el olor, le vamos a agregar un poco de jabón. Jabón de ropa, del que usas tú para lavar la ropa. Vale. De preferencia que sea jabón líquido. A mí me gusta usar el jabón de Marsella porque es un jabón neutro que no les va a dañar ni a ti ni a nadie. O sea, es un jabón neutro que va muy bien para todo tipo de piel. Vale. O sea, a este mismo preparado le agregamos un poquito de jabón, mojamos de la misma manera, pasamos el trapito y después pasamos otro trapito humedecido en agua limpia para retirar el resto de jabón que pudiera haber quedado. Secas inmediatamente con un secador del pelo. Vale, vale. De esta manera no te guardará humedad ni te va a oler o si tienes la posibilidad de secar directamente al sol, que abraza la ventana y toca el sol, pues también sería genial. Vale. Hostia, qué bueno. Vale, vale. No se me hubiese ocurrido, eh. Yo no hubiese llegado a esta fórmula ni de lejos. No tenía ni idea, pues muchas gracias. Funciona muy bien. Rosa. Vale. Ahora, ahora, no me olvido, eh. Ahora te lo iba a decir. Venga, a ver. Es que, bueno, ya te di el otro día el colchón de Lola que todo el verano es un colchón especial que la pongo en verano porque es como refrigerante, pero no me atreví a meterlo en la lavadora. Y la verdad que olía a perro, eh. Sí. A ver, a ver qué has podido hacer. Muy peculiar. Olía fuerte a Lola. A ver. De momento, ya te digo que está mucho más limpio. Pues, oye, sí, 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 lo hemos desodorizado con el bicarbonato y la sal. Y con el aceite esencial hemos quitado la bacteria que provoca el olor. Vale. Pues nada, aquí ya está para que luego, si lo diga que aún hace calor pueda volver a descansar, de esta misma manera puede lavar la camita del perro, aunque sea de otro material, que sea una toalla o que se acama de esta con relleno. Yo lo lavé a mano y se me ha quedado bastante bien. Oye, pues sí, muy bien, pues, muy bien, Rosa. Pues, muchas gracias. No puedes ser este vídeo. Sí. En la primera parte de este vídeo donde hemos empezado en el canal de Rosa y te explico, te doy todas las claves para que puedas educar a tu perro a hacer sus necesidades en el sitio que a ti te interesa. Sin fallo, aprendizaje, sin errores. Bueno, chicos, hemos llegado al apartado de la pregunta. Hoy me gustaría que me dejases abajo en comentarios con qué tipo de experto te gustaría que contactase para la próxima colaboración. Déjamelo abajo. Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.